Bamba, bamba Oye tú, ven pa' cual Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia, otra cosita Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Para subir el cielo, para subir el cielo Se necesita una salera grande Una salera grande, otra chiquito Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba Una vez que te dije Una vez que te dije que eras bonita Se te puso la cara, se te puso la cara colorradita Allá arriba, allá arriba, allá arriba, arriba iré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré ¡Sabor! ¡Hey! 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 Muchos tocan la bamba Muchos tocan la bamba Pero los niños le dan saborcito Le dan saborcito, pero bonito Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba ¡Sabor! Para bailar la bama, para bailar la bama Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia Y otra cosita ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba iré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré ¡Gracias! ¡Gracias!